En relación a eso no tiene que pronunciarse. No siendo más, entonces dejamos constancia de que respetaran los derechos de las partes terceros intervinientes y señor defensor, ¿usted va a aportar elementos probatorios? Sí, su señoría. Entonces, no siendo más, damos por terminada la actuación. Gracias, señoría. Bueno, pues el juez 28 de garantía se acaba de confirmar aquí en el salón de audiencias 409. Entonces, esta decisión medida de aseguramiento al alcalde Samuel Moreno Rojas, aquí en el complejo judicial de Palo Quemado. Mantiene entonces la decisión del juez en contra del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. No quiere decir que Samuel Moreno se va para la cárcel. El juez fue enfático en afirmar, la decisión es irse para la picota al pabellón de funcionarios públicos o donde decida el INPEC. Cargos que se le imputaron al suspendido alcalde de Bogotá, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión, este delito por exigir dinero. El fiscal González, que argumentó todo el acervo probatorio, pidió que Samuel Moreno sea enviado a la cárcel bajo los argumentos de que puede obstruir la justicia. Es un peligro para la sociedad y porque todos los delitos imputados tienen una pena mínima de cuatro años de cárcel. El juez recordó también, en un principio de la audiencia, que esta diligencia no se está discutiendo la culpabilidad del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, sino esta es una medida de aseguramiento. Se mantiene entonces la decisión del juez de enviar a la cárcel al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Ya se escuchan las primeras reacciones, el polo democrático se acaba de pronunciar y se siente defraudado el polo con el alcalde Samuel Moreno y ofrece disculpas a todos sus electores. Recordemos que Iván Moreno se encuentra detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia. Iván Moreno, el hermano del suspendido alcalde Samuel Moreno.